Continuamos con la categoría Petit, Venezuela Fundo 2019. Iniciamos con Jadé Charrabe. Petit, Venezuela Fundo 2018, ahora representará al estado Amazonas. Petit, Venezuela Fundo 2018, ahora representará al estado Amazonas. Petit, Venezuela Fundo 2018, ahora representará al estado Amazonas. Petit, Venezuela Fundo 2018, ahora representará al estado Amazonas. El Guaynatic Beauty Board International 2018 Y se vuelve la gran receta de ahora al distinto capital Felicidades Isabella, Petit, Instituto Comunitario 2019 Seguimos con Virginia Rodríguez Virginia cuenta con 16 años Entrega a la banda a María Patricia Garmedia Petit Financio de Abundo 2018 Virginia Rodríguez representará al Estadón Guaynico Siguiente candidata, Omaris Morales Omaris Morales Con 17 años Entrega a la banda a Sarra Loro Y Venezuela Junto 2018 Y representará al Estado de Irán Recibimos un fuerte aplauso a Rachel Morales De hecho en cuenta con 18 años Entrega a la banda Porque ella va a representar en esta edición Al Estado de Irán Recibimos un fuerte aplauso a Rachel Morales De la banda a Mary George Gulf Siguiente Jennifer Al York Padre Liguo Seguimos con Alejandra Erazo Alejandra cuenta con 20 años Entregar la banda María Patricia Garmenter Petit Venezuela Junto 2018 Alejandra representará en esta edición al Estado Vargas Jorgera, todos somos Alejandra Seguimos con una categoría Abrimos otra Pintagón y Malatín Con la candidata Géesis Peña Génesis Peña Con 17 años Entregar la banda María Patricia Cerva Petit Venezuela Junto 2018 Génesis Peña presentará al Estado Amazonas Seguimos con la categoría de Jennifer Franklin Cuenta con 15 años Entregar la banda Valeria Cárdenas Cristina Moda de Venezuela 2018 Jennifer es la representante en esta edición del Estado Aragua Música 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 ¡Gracias! 2018, Britmaria presentará al Estado de Carabobo. ¡Gracias! 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 ¡Fadicia Pilla! Cuenta con dieciocho años Andrea Rolanda, Valeria Cárdenas y Team Mondes, Venezuela dos mil dieciocho Patricia Piña representará en Team Venezuela Mondo dos mil diecinueve al estado Huanico Seguimos con Venezuela dos mil dieciocho años Quisiera cuenta con dieciséis años en el programa de Venezuela dos mil dieciocho ella representará al estado Miranda Toño Balsón, María Ángel, Duque Toño Balsón, María Ángel, Duque El Comercio María Ángel, Duque Manece en diez en catorce años entregar a la banda Valeria Cárdenas y Team Mondes de Venezuela dos mil dieciocho representan esta edición al estado Tujillo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!